Hay que mantener viva la llama de Malvinas, para nosotros casi ya 9 años que venimos conmemorando junto a los veteranos de Malvinas el 2 de abril, significa sentar una base, sentar un mojón diciendo siempre que la soberanía de Malvinas no se discute, que las Malvinas son argentinas y fundamentalmente reconociendo a estos jóvenes que cuando tenían 18 años, entonces jóvenes, hoy mayores, dieron todo lo que tenían que dar, dieron su honor, su vida por recuperar nuestras islas y realmente merecen este reconocimiento todos los años. Ellos aparte de tener como misión fundamental mantener viva la llama de Malvinas argentinas, lo que hacen es una tarea solidaria enorme, recorriendo muchas escuelas de Tigre, pintándolas, dando charlas para los alumnos vinculadas a su experiencia en la guerra, pero fundamentalmente tienen un amplio espíritu solidario. Nosotros como veteranos, muchos años de lucha, muchos años de sufrimiento y ser reconocido ahora por un intendente por varios años que nos vienen reconociendo, ¿no es cierto? Es muy importante porque nosotros llevamos una cruz en la espalda, que son nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, que son para nosotros los verdaderos héroes, para nosotros muy importante esto, hoy nos sorprendieron con una medalla, en los 35 años, que el intendente venga a compartir con nosotros un momento como este, es muy importante que el pueblo de Benavide también nos acompañe, ¿no es cierto? Agradecido a toda la gente, a todo el pueblo de Benavide, los que componemos el Centro Veterano de Tigre, creemos que tenemos que dejar lo más posible el recuerdo en la gente, para que los chicos, que es el futuro que tenemos, tengan presente, que no lo lean en un libro. Están, como decían hoy, en esquina, corrientes, llevando productos para aquellos chicos que lo necesitan, ya sea alimentos, útiles, y bueno, eso nos llena de orgullo, tener soldados que dieron su vida y que la siguen dando, siguen trabajando para lograr que la idea de Malvinas Argentina siga vigente.